Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos volvemos a encontrar por este espacio. Como bien saben, la semana pasada trabajamos sobre las antiguas representaciones del espacio, cómo es que los mayas, los incas y los aztecas veían el espacio, cómo era que ellos desarrollaban sus propios mapas, qué era lo que tenían en cuenta y cuáles cuestiones, ¿no? Y trabajamos acerca de esto, nos hicimos como un cuadrito, viendo qué era lo que tenían en común los mayas, los incas y los aztecas, ¿sí? Bueno, hoy en día seguiremos trabajando con ese mismo tema, pero visto desde el lado de la conquista, ¿sí? El tema de hoy es la conquista y la representación del espacio. Como bien saben, nuestro territorio, América, fue conquistada por españoles, por europeos, y, bueno, cuando ellos llegan a nuestro continente, ellos no sabían que habían llegado a América, todo lo contrario, ellos pensaban que habían llegado a India. Luego de un montón de estudios y de otras cuestiones, se dan cuenta que llegaron a un nuevo continente. Se imaginarán que su percepción de ver el mundo cambió completamente, porque ellos no sabían anteriormente que había distintos continentes, ¿sí? Que había otras tierras. Entonces, cuando ellos llegan a la conclusión de que las tierras en donde estaban eran un nuevo continente, su percepción de ver el espacio cambió completamente. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy en esta oportunidad. Vamos a trabajar en las páginas que yo les voy a juntar en la actividad. Me gustaría que hagan hincapié en esto, ¿no? De por qué América se llama América, porque es que recibió ese nombre. Y también vamos a trabajar acerca de los primeros mapas en los cuales aparece América como continente con ese nombre. Y también en estos primeros mapas van a leer ahí que eran mapas eurocéntricos y recibían ese nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa estaba en el centro y en un tamaño mayor a América, ¿sí? América se encontraba en un tamaño mucho más pequeño. Bueno, eso ocurrió en los primeros mapas, ¿sí? Porque claramente los europeos se consideraban más importantes que nosotros. Entonces, las primeras representaciones de América en los mapas siempre aparecían en un pequeño tamaño en comparación a lo que era Europa, ¿sí? Pero bueno, les quería mencionar eso porque lo van a leer en las páginas que les voy a juntar. Y está bueno que hagan hincapié en esas cuestiones. Así que bueno, nada, que tengan un lindo día y que realmente espero que toda esta explicación y este video cortito les sirva de ayuda. Saben que cualquier cuestión estoy en el aula virtual todos los lunes de 8 a 10 para todas las cuestiones, dudas, consultas que tengan para hacerme. Realmente los felicito por lo bien que vienen trabajando y por la onda que le vienen poniendo a todo esto que entendemos que es difícil para todos. Tanto para ustedes como para nosotros que estamos de este lado. Pero bueno, a ponerle onda que cada vez falta un poquito menos. Les mando un beso. Les mando un beso. Les mando un beso. Les mando un beso. Les mando un beso.